Mercurio es el planeta más pequeño de nuestro sistema solar, después de que los científicos se burlaran de Plutón y lo llamasen planeta enano. Lo conocemos desde hace al menos 5.000 años. Los sumerios asociaron al planeta con su dios de la escritura llamado Nabu. En la mitología romana, Júpiter era el rey de todos los dioses. Mercurio era su hijo menor y poseía muchos talentos, como por ejemplo, podía volar más rápido que la mayoría de los otros dioses. Y dado el hecho de que Mercurio es el planeta más rápido de nuestro sistema solar, le vino el nombre como anillo al dedo. No se sabe exactamente cuándo se descubrió el planeta, pero fue observado a través de telescopios en el siglo XVII por los astrónomos Galileo Galilei y Thomas Harriot. Mercurio es un poquito más grande que nuestra luna y casi no posee atmósfera, lo que significa que no necesitas un paraguas allí, ya que no existen condiciones climáticas como tormentas, nubes, vientos o lluvia. Pero claro está, la superficie es extremadamente caliente o helada. Se eleva a 430 grados en el lado que mira hacia el sol, pero en el lado que mira, en dirección opuesta al sol, las temperaturas bajan hasta menos 180 grados. Un día en Mercurio son 59 días terrestres. Sin embargo, un año en Mercurio pasa extremadamente rápido. Debido a que está tan cerca del sol, no toma mucho tiempo rodearlo por completo. Da una vuelta al sol una vez cada 88 días terrestres. Esto significa que si vivieras en Mercurio, tendrías un cumpleaños cada tres meses. ¿Sabes lo que esto significa, no? Tres fiestas de cumpleaños y muchísimos regalos. ¿Sabías además que en Mercurio pesarías menos que en la Tierra? Porque su gravedad tiraría menos de tu cuerpo. Una persona en Mercurio pesaría el 38% de su peso en la Tierra, así que si pesas 100 libras, pesaría solamente 38 allá. Pero no te emociones. Aún si quisieras mostrar tu esbelta figura, no te va a durar demasiado. Como te explicamos, Mercurio tiene una temperatura superficial de 430 grados, por lo que morirías, lamentablemente, casi instantáneamente. Incluso con un traje especial. Lo máximo que podrías vivir es un par de segundos. Y no, esos trajes espaciales de la NASA tienen una temperatura máxima de solamente 121 grados. Los astrónomos continúan estudiando Mercurio y fue el objetivo de la misión Orbital Messenger de la NASA, que comenzó a orbitar el planeta en marzo del 2011 y se estrelló en el 2015, y Beppe Colombo de la Agencia Espacial Europea, que entrará en órbita en diciembre del 2025.